buenísimos días como estamos mis corazones bienvenidas al blog de hoy como ven hoy día en la oficinita acabo de hacer mis era quería mostrarles por donde empiezo le compré estos forros a mis airpods porque yo siempre tengo temor a que se me raspe el material es tan lux y tan como que delicado saben que siempre tengo miedo de que se me raspen entonces le compré estos y me encanta de que entran todavía en el case así que está perfecto amo como quedó esto ahorita vamos a ver qué tal funciona porque todavía no sé cómo hacer de que el monitor grande se conecte a mi computadora así que todavía tengo que hacer esto vamos a hacer esto me encanta mi nuevo phone holder y también compré esa cosa se acuerdan para poder conectar varios cables y estar está funcionando excelente me traje una nueva velita este es mi nuevo color de stanley que para serles sinceras me gustan más las que ana me hace pero estas son las únicas que me entran en el cap holder entonces por eso ahora no cargar estas pero en la casa utilizo todavía las de ana porque es una son de 40 onzas otras se me hace de que mantienen más frío la bebida especialmente porque el sorbete es de metal no es como este y son muchísimo más fáciles de lavar y aquí tenemos mi velita laundry day me encanta ese lugar aquí mi mochila que traje hoy que se me acaba de ensuciar con un café pero eso es súper fácil de limpiar por eso me encanta esta bolsa así que bueno vamos a estar aquí trabajando un poquito mi papi se quedó con ali y mi mami se quedó con papi y con ali porque van a ir a comer con mis tías y esa mente que ellos siempre tratan de reunirse las hermanas de mi papi tratan de reunirse seguido entonces este decidieron hacerlo hoy y como tenía cosas que hacer acá dije sorry pero yo me voy y mi papi que no bueno entonces déjame al y yo como que bueno ahí está y eso que ahora en la noche al y se va con el papá entonces espero poder terminar aquí para poder ir y pasar por lo menos unas horitas con ella antes de que se vaya solo por la noche pero igual entonces sí quería darles la bienvenida al blog por si acaso haya algo interesante y compartirles mi día aquí bienvenidos esta semana nos ha ido bien vendiendo dicen entonces me están rellenando otra vez recién anterior semana pedí y ahorita me lo están rellenando otra vez ahí está mi ñaño me está ayudando porque obviamente él es varón gracias papá dios y gracias a mi papi así que esta es la esta creo que es la primera semana que mi carota estaba y todas son bien que es la primera vez creo que pido diesel dos veces seguidas creo que he visto uno o dos mensajes que me preguntaba acerca de mi tanque yo lo que hago es que ahora le doy el diésel a rodreal y a los otros owners que hay aquí entonces en lugar de ir a una gasolinera tanquean con mi gasolina mi mi diésel agarré un contacto que me provee del diésel desde el puerto y me lo traen acá a mi tanque me lo llenan y de ello les vendo a rodreal literal soy una gasolinera es mediante podré poner más tanques en más lugares algo está pasando no sé si es que es que no alcanza porque pedí cuatro mil galones saben que creo que voy a ir a ver qué es lo que está pasando a ver venga abre el regalito que te traje a ver qué es eso ábrelo qué es eso ábrelo ábrelo muestra vela es el anuncio yo sé te gusta es el anuncio despacito pues anda me sale a la bolita es el anuncio te gusta de regreso en la casita eso que vieron ahorita les muestro bien es una bolsita que le pedía al y ella se emociona por dos segundos y después ya en realidad es más para mí pero qué les voy a mostrar nunca más les iba a contar y ya me olvidé este es hora de la cena aquí está lo que preparamos ayer voy a ponerle el corn se acuerdan que les dije que iba a tener corn pero no me alcanzó aquí bueno pues es una tacita de estas y si quisieran le pueden echar lechuga pero no me da ganas de picar lechuga además de que la lechuga la aumento cuando quiero que se haga volumen porque estoy con hambre y ahorita no estoy con hambre he comido muy bien no les conté la tilapia fue muy bien recibida mañana le pregunto a Charlo que les haga una reseña Charlo dijo que estaba muy rica y se la comió todita entonces yo creo que vamos bien ok entonces vamos a poner esto y 30 gramos de queso de queso crema de sour cream sin grasa pura y natural había un comercial que decía así no dejes de tomar tan malo para crecer para ser más fuerte mira mi bigote es de pura pura leche siempre muy sabrosa lista para tomar ahí está la que más me gusta blanca y pura y ahí sí a mezclar todo así que se cae mi nueva balanza se supone que debería poner todo aquí pero como ya puse en el otro no quiero asociar los platos por eso está aquí no sé si es que he mostrado aquí este truco en yogur griego sin azúcar yo utilizo sabor de vainilla y un poquito de polvo de proteína y esto sabe idéntico al pudín de vainilla sin grasa sin azúcar y con mucha más proteína y también te mata la gana de algo dulce yo también tengo que ponerle 150 gramos de strawberries y ya estuve se me cierran los ojos buenos días uy miren ese glow me encanta las drops esas de la luz son buenísimas incluso acabo de hacer ejercicio no me lavé la cara antes de hacer ejercicio y estaba como que coño me va a dejar una mancha o algo pero no incluso hasta mis dientes se ven más blancos cuando estoy orantadita pero ¿cómo están mis cruzones? buenos días y bienvenidas al vlog de hoy estamos con toda la energía como les digo acabamos de hacer ejercicios pero es tardísimo y es la una de la tarde me he desayunado y ahora en la tarde nos vamos a mejor dicho bueno, sí nos vamos porque vamos a ir a caro el manillo Alice se fue con el papá ayer entonces estoy solita mis papás tuvieron que salir a hacer un par de cosas como les digo en la tarde vamos a ir a la casa de unos amigos seguro ya los conocen Carlita y sí pero voy a hacer un par de cositas ahorita entonces dije voy a empezarles el vlog a ver qué es lo que les alcanzo a mostrar como ya es la una de la tarde y no he desayunado mis macros quedaron perfectos para hacerme arepitas porque el otro día traté de ponerme arepitas y no sé si les conté aquí creo que les conté solamente en Instagram pero recientemente me bajaron más los carbohidratos grasa y proteína quedaron lo mismo fueron sólo como 10 gramos pero si saben más o menos lo que es esto en macros es bastantito 10 gramos entonces el otro día traté de hacerme arepitas y no me entraron dos me entró sólo una entonces yo como que ok bueno a la final no me terminé haciendo porque fue el día que teníamos lo del vestido de caro entonces no alcancé a hacerme mi arepa no probé qué tan llena o qué tan no llena me quedo solamente con una arepa ayer fue lo mismo ayer siendo les filmé vlog este igual me desperté hice ejercicios y en este momento me dice gordita tenemos que salir a hacer unas cosas yo como ok mami entonces no desayuné comí mi arroz que creo que les mostré en Instagram hice un meal prep de el arroz con pollo al jugo que hago desde siempre ¿se acuerdan? la camita del pollo esa es creo que mis recetas primerizas aquí en YouTube y de las más fáciles y de las más ricas entonces salimos yo con mi tarrinita de arroz con pollo comimos allá y cuando regresamos me moría del hambre y me entraron mis arepitas entonces ayer comí arepitas hoy voy a comer otra vez arepitas entonces queda arepitas de desayuno como lunch le puse simplemente un churro marshmallow pero es simplemente para que me llene ese espacio que son estos de aquí churro aquí está entonces este me lo voy a llevar para comer cuando esté con mis amigos le pregúntame a mi galego ¿te importa que traiga yo mi comida? porque estoy con... dice por favor estás en tu casa súper linda ella me voy a llevar mi arroz con pollo que ya está listo en la esta y me voy a llevar mi yogur con frutillas y proteína últimamente lo he estado haciendo y me encanta es el kick dulce pero perfecto también me voy a llevar dos de mis citrus para poder estar tomando eso mientras que ellos toman vino o lo que sea que ellos estén tomando y así nos mantenemos en plan estoy determinada como les digo estos dos meses a darle con todo no cheat days no nada en macros todo el día todos los días es un poquito más de esfuerzo pero yo creo que va a valer la pena muchísimo así que vamos a hacer eso y como yo me voy a llevar esto compré para hacerles a mis amigos aquí está aunque Carlita y Isis son los mejores hosts ellos los me hacen dar goals de hosts porque en realidad que tienen todos los licores todas las bebidas comida para botar para arriba ellos tienen de todo y literalmente cuando yo traigo a gente a la casa amigos o lo que sea yo aspiro a ser como ellos saben siempre hay una pareja un par de amigos de que simplemente hacen todo como que oh my god yo quiero ser tú y ellos son en hosting entonces este compré para hacerles brownies que aunque no puedo comer y se me hace de que para ellos va a estar rico un postrecito y también compré helado así que vamos a hacer esto mientras que yo hago las arepas para que se sigan haciendo así aprovechamos tiempo mientras yo me baño me arreglo me cambio y todo lo demás lo que quiero ver es a cuánto tengo que poner el horno porque las arepas las hago oh 350 ok porque las arepas las hago en 400 ok entonces vamos a dejar esto aquí para no olvidarme ahorita empacamos el resto y vamos a empezar nuestro día chico así que como les digo vamos a ver que les logro mostrar bienvenidas al vlog vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, definitivamente mejor Pero no al nivel que yo quiero todavía Entonces, vamos a ir con este Que es... ¿Cómo se llama? Fica Texturizer spray Dice direcciones, the good feel good How to shake the bottle before use Hold force it 6 inches away from the hair Estyled as the cider Finish the style with the spray Through hair roots to ends Vamos a ver Este sí huele rico Vamos a darle un shakey shakey ¡Woo! Lo que sí el otro ¡Wow! Ok Este sí está funcionando El otro El que me puse el ¡Wow! Combinado con el aceite Mi cabeza está súper suavecito Ok Y ahora por un poquito extra ¡Bum, bum, wow! ¿Han visto estos? Bueno, pues Vamos a probarlos hoy Por favor Funcionan porque si no He perdido simplemente todo mi tiempo Ok Se agarran bien Así que yo creo que estamos bien En el proceso Les juro que yo Pensé que tenía más tiempo Iba a tener tiempo para hacer este proceso Pero Muchísimo mejor Menos apurado Pero creo que Ahí vamos Ok Bien, Belén Cuando estás más apurada Haz más despacio las cosas Ay, 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 ay Y este creo que lo estoy poniendo muy atrás Porque lo que yo quiero es el volumen aquí Entonces vamos a pegarlo ahí Correcto Si nos vemos como la ¿Cómo se llama? Mala de chavo Doña La mamá de Kiko Conchale ¿Cómo se llama la mamá de Kiko? Doña Florinda Doña Florinda Señora Florinda Se me estaba yendo Ok, entonces Ven por qué Tengo que hacerme esto Antes del maquillaje Porque si no me hago maquillaje Y ya Y es como que Pues no Necesito un poquito de tiempo Para procesar la información El cabello Ok Creo que con dos más ya estamos Me está mandando mensajes Ok Y Ok Un pobre baño siempre termina Pero como Guerra Zona de guerra Cada vez que me Trato de arreglar De una manera distinta Lo que me gusta de estas cosas Es que se quedan ahí O sea Las pongo Y están Donde yo les digo Así que pongamos esto Un poquito más arriba Y a usted señorita Ya le tocó Muy poquito pelo Pero Es porque vamos Aprendiendo Ahí Ok Entonces Cuando ya aparecen Doña Florinda Yo creo que ahí vamos ¿Será que me pongo más De este spray Por si acaso? No Yo creo que con eso ya Porque tampoco quiero Que me quede el pelo Ties Ok Vamos a echarnos Del maquillaje Y vemos Si es que estaba Y no resultó Y papi me viera Y dijera Ay Belita ¿Qué te inventas? Te inventas Del agua tibia Hija mía Me dijera Lo malo es que yo creo Que él ya sabe Que tengo problemas Este es el look muchacha Se me hace que la luz Aquí es mucho mejor Que en el baño Pero es más de incómodo Estoy lavando La ropa de Ale Como ven ahí Así que la dejo ahí Extendidita Para que no No se me rube mucho Ok Momento de la verdad Siempre me pongo Esto Muy bien Un pin En el cabello Para que se Haga como que Más onduladito Si lo ven Ok Vamos a ver Mis chicuelas Empecemos por Este que lo pusimos Primero Ok Ok I see you Uh Ok Creo Vamos a ver Vamos a hacerlo todo Y según eso Decidimos Porque deja Unas como Marquitas aquí Que no sé Cómo me siento Ok Eso se enredó ¿Será que nos pasamos El cepillo? Creo que hay que Pasar el cepillo Porque es un poquito Demasiado loco Ok De que da más volumen Da más volumen Lo que no creo Es de que me lo hice bien Creo que tendría Que hacerlo con Más paz Y salivita Esto de aquí Cuando yo me cepillé Ya se fueron Las marcas Que tenía Pero No creo que es terrible Pero tampoco es lo que Estoy buscando If that makes sense Como que No sé Creo que mejor me lo voy a hacer Para este lado Y ahí se ve mejor Creo Yo O Lo que puedo hacer Es Partírmelo En la mitad Y ponerme Esta linchita Vamos a ver Cómo nos queda Ok Esto igual Está Lo bueno Del cabello Lavado Es de que Puedes hacer Mil y un cosas Y no No se ve mal Ok Así Vamos a ponerle La mariposita Aquí Perfecto Vamos a sacar Unos cabellitos Para que esté Más como que Un messy Yo creo que ahí Estamos mejor Choco 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 Ya Así me siento Mucho mejor Ok Ya estamos Según yo Vamos a ir ya A la casa De mis amigos Pero quiero ver Es que me da tiempo De pasar por tarde Tal vez y sí Bueno Les filmo con el celular Es brutal Cómo la tecnología Nos salva Estos días Déjenme Hago silencio El aire acondicionado De Ali Porque esto suena Demasiado Como sale De abajo El sonido Es brutal Pero la tecnología Es una cosa Que yo digo Salí sin anillos Me siento rarísima Pero yo digo Como que Como hacían antes Nuestras mamás Sin cosas así Este Lo que me estaba arreglando Y si es que ven El timelapse Se pueden dar cuenta De que estaba ordenando Algo en el teléfono Porque pueden creer Que la balanza Que recién me regaló AJ Por mi cumpleaños Este viene con el bolo Separado ¿Verdad? Bueno Yo de mensa Hago las arepas Y meto El tazón Con todo En el Ajá En la lavadora Y esa vaina No se puede mojar Entonces Ahorita que estaba listando Mi almuerzo Para traérmelo Porque como les comenté Voy a traer mis cosas La balanza no servía Entonces Mientras que me estaba arreglando Digo como que Ok voy a ordenar Una balanza En Target Para Para podérmela llevar Y voy a verle De una vez Un juguetico A la hijita De Carlita Easy Yo jamás le he dado nada A esa pobre nana Ni por cumpleaños Ni nada Entonces Como la vamos a ver A los tiempos Porque la última vez Que ya la había estaba bebé Todavía Y ahorita ya tiene un añito Y más Entonces digo Voy a comprarle un juguetico A ella también Entonces ordeno Esas dos cositas Saliendo Yo digo como que Ok X No estuvieron listas Me va a tocar Simplemente entrar rapidito Y agarro las cosas Y ya No me acaba de llegar Un mensaje De que ya está lista Y que simplemente Puedo acercarme Al parking lot Y me pueden dejar Amo la tecnología Hasta eso Tenemos aquí Mi brownie Se ve bueno Y atrás Tengo el helado También de lo que arreglé Se acuerdan que arreglé Ay perdón Se acuerdan que arreglé El cuarto del vino Hace un par de días Bueno me sobró Les mostré ahí Un bastante vino Que yo no estoy tomando vino Al momento Y va a haber full tiempo Hasta que pueda volver A tomar vino Simplemente porque Las calorías del vino Aunque son pocas Son difíciles de quemarlas ¿Sabían eso? Porque igual que por ejemplo Como la carne roja Se queda simplemente Por bastante tiempo En tu organismo Entonces prefiero Simplemente no tomarlo El whisky también Es bastante calórico Pero bueno Hay bebidas De que son un poquito Más ¿Cómo se llaman? Más friendly En eso de las calorías Y todo El vino rojo Que es el que a mí me gusta No Entonces habían Bastantes botellas Que No voy a utilizar Entonces las separé Para Katy Y eso estoy trayendo Y eso es lo que escuchan Tal vez ahorita Están escuchando Acá está Y yo como que Dios mío por favor No se rompan Ok Vamos a recoger Nuestro orden No se rompan